Señor en piedad de nosotros, Señor Jesucristo en piedad, Señor en piedad de nosotros, Señor Jesucristo en piedad, Cristo en piedad de nosotros, Señor Jesucristo en piedad, Cristo en piedad de nosotros, Señor Jesucristo en piedad, Señor en piedad de nosotros, Señor Jesucristo en piedad, Señor en piedad de nosotros, Señor Jesucristo en piedad, Señor Jesucristo en piedad, Señor Jesucristo en piedad, Cristo 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 en piedad, a tu hija María del Socorro que también tenga parte con él en el triunfo admirable de su resolución por nuestro Señor recibí con tu Hijo y contigo la Reina en la única arte del Espíritu Santo y en Dios por tu Señor